señores asambleístas, no con lo que estamos haciendo, no atacándonos entre nosotros. Esto solamente se deja entrever o se presta para nuevas cosas como lo que se dice por ahí de un posible reparto en épocas de elecciones. No caigamos en esto, señores compañeros. Quiero decirles que no me aferro bajo ningún concepto a ningún puesto. No, señores, no, señoras asambleístas. Me aferro a la dignidad, me aferro al derecho de un debido proceso, al principio de la legalidad y a la supremacía constitucional en la que una resolución del pleno no puede estar por encima de la ley. Porque desde el primer inicio y desde el primer momento en el que estuve trabajando, lo hice con responsabilidad, leyendo, preguntando, averiguando, investigando, asesorándome, no como otros que toman un documento, ya sea de un juicio político, una resolución para hacer un copy-paste de procesos anteriores. Y es por esto que yo les digo con toda la honestidad a todos y especialmente al señor Flores, con gusto renuncio a mi calidad de miembro de la Comisión de Fiscalización en el momento en que usted renuncie como presidente a la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, hasta que sus procesos sean aclarados. No tengamos doble cara, no seamos de dobles discursos. Afrontemos las cosas tal y como son. Y si uno lo hace, pues hagámoslo todos. Muy buenas noches, muchas gracias, señores y señores. Concluye la intervención que había sido interrumpida de la asambleísta Pinocha Colamarca.